En el momento que fuimos apresados, el pasado 25 del mes pasado, día antes del inicio del llamado a huelga, desde que fuimos apresados y llevados al cuartel, fuimos recibidos por el general Natera, quien en persona nos agredió físicamente, acusándonos de atracadores y un sinnúmero de términos despectivos. Pero resulta que quien actuó como un delincuente y como un vulgar ladrón ha sido el general Natera, reiteramos, porque en el momento que nos vio allá, nos arrebató de la cabeza una gorra del Che Guevara. No es tanto el valor económico de la gorra, es el abuso, el atropello. Es también decir que un símbolo como es el Che Guevara no puede estar en la mano de un represivo, ni de un abusador como el general Natera, el general que comanda esta plaza. Nosotros hemos dicho que vamos a actuar de frente al sol y por eso estamos denunciando. No somos delincuentes como él quiso acusarnos, no somos atracadores, sin embargo él sí fue un ladrón. Se ha robado una pertenencia de una persona detenida y un preso que vaya al cuartel, ojalá lleve un pincho y a la hora de su salida debe ser devuelto ese pincho. En tal sentido nosotros reiteramos que es un vulgar ladrón y decimos que la gorra queremos que aparezca. Se le ha llamado y se le ha comunicado por todas las vías. De lo contrario, si no aparece la gorra quedará en la memoria y en la historia de este pueblo y del país como un general abusivo y un vulgar ladrón. Después de la huelga de los días 26 y 27 estamos realizando esta importante rueda de prensa para agradecerle primero al pueblo de San Francisco de Macorís el apoyo masivo que dio a este movimiento vulgario, a los choferes, a los comerciantes, en fin, a todo el que tuvo que ver con que San Francisco de Macorís estuviese parado en más de un 90%. ¿Por qué? Porque San Francisco de Macorís se ha dado cuenta de la negligencia de las autoridades. Nos convocaron tres veces a reuniones, primero en la gobernación, después en la Cámara de Comercio y otra que nosotros no asistimos. ¿Por qué? Porque vimos que eran los mismos que estaban ahí y en ningún momento no habían dicho nada ni habían dicho qué iban a hacer aquí en San Francisco de Macorís. Es por tanto que nosotros como coordinación del Movimiento Popular de San Francisco de Macorís nos sentimos satisfechos, pero también agradecerle a ustedes la cobertura que le dio a esta huelga, porque sabemos que ustedes son un punto clave para anunciar, para informar lo que se está dando aquí en San Francisco de Macorís. Querían chantajearnos con el apresamiento de los muchachos y nosotros decíamos y mantenemos la huelga no era por preso, porque sabíamos el producto que teníamos ahí adentro, hombres fieles, hombres firmes. Y mujeres. Y mujeres, ¿verdad? Porque había dos mujeres que tuvieron ahí presas con ellos, pero le agradecemos firmemente a esos valientes jóvenes, tanto masculinos como femeninas, que se mantuvieron firmes, que en ningún momento se quejaron porque sabían que nosotros estábamos diligenciando su salida y salieron. Salimos victoriosos agradeciendo, como hemos dicho, a todo aquel que tuvo que ver con el apoyo y la firmeza de este llamado a huelga de los días 26 y 27. Llamamos al pueblo a que observe la actitud que mostrarán las autoridades del gobierno, específicamente la gobernadora, una actitud que ni en los 12 años ni cuando Trujillo se veía y menos de una dama, sintiendo satisfacción por el apresamiento de jóvenes que solamente buscan reivindicaciones sociales y populares. En ese sentido, la huelga fue un éxito tanto en Villarriba, en San Francisco, en Pimenté, en Salcedo, y solo queda continuar la lucha. Y nosotros, este pueblo, está en pie de lucha, es un pueblo que está caminando hacia derrotar esa actitud arrogante, prepotente y dictatorial que tienen las autoridades de Luis Abinader y el gobierno del PRM. En ese sentido, estamos convocando a todas las organizaciones de los sectores y las organizaciones de base de cada una de estas que componemos la coordinación del movimiento popular y social a una gran asamblea que se va a efectuar este miércoles 11, este miércoles 11 a las 6.30 en la Liga Exilia Pepín. Ahí vamos a evaluar y vamos a redefinir o a reiniciar un proceso de lucha donde no descartamos ningún método, ninguna posibilidad, porque entendemos que las autoridades piensan que cansaron a este pueblo y no es así. El pueblo sigue protestando, el pueblo sigue en la calle y las demandas están ahí, el agua no llega, la luz, la energía eléctrica está cara, los apagones siguen igual, los sectores populares de San Francisco, Macoril, las urbanizaciones siguen intransitables, la plaza, la cultura no se habla cuándo se va a construir, la carretera San Francisco, de Macoril y Río San Juan, los sectores de La Guarana, los sectores de Pimenté, de Villarriba y Salcedo, pero también el hospital no se dice cuándo se va a concluir completo la avenida sin comparación. En ese sentido, el pueblo está en pie de lucha, el pueblo está caminando hacia la victoria porque le arrancaremos, valga la redundancia, cada una de esas demandas a estas autoridades tercas y esperamos que todos los sectores se den cita el próximo miércoles para esa gran asamblea donde determinaremos las actividades a seguir.